¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, está lento solo, ¿eh? Si, demasiado lento. Cuando superó la palabra, ¿te de cuenta? Invítame, Rame. Ya estoy en pelotón con Manu y con Yagüel. ¿Quién quiere atacar esos dos bancos ahí? ¿Cuánto falta para el torneo? 10 y media hora argentino. ¿Cuánto falta, no? ¿A qué hora es? No lo veo. A ver. Falta hora. Media hora, falta. Media hora. 40 minutos. ¿Para qué sale el cartel media hora? Bien, bro. Gracias por mandarse al torneo sin invitar, ché. Sí, 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 sí. Andate a la puta que te parió, culado. Y bueno, si no están... Hace 3 meses, co. Yo estoy siempre, men. Tú sabes, cuando armaste el torneo yo estaba. Mandaste un torneo de 4 con 3. Estos de los buenos. Para adelante, a los buenos. Dice que no estabas y ya estaba, guacho. Las pelotas. Ojalá se te desconecte en el torneo. Para. Para. Sí, jajaja. Es mucho tanto, bol. Ojalá que te falte uno pa' jugar... Tu torneo de mierda. Y que te muera de sangre. Y no le ganes a Puma. ¿Qué? Eh... ¿De cuánto es el torneo ese? 3 contra 3. Ah, igual que la otra vez. ¿Qué tienes? Soy Huberatos, pero no te invitó. No importa. No, porque no, no, no estaba Huberatos cuando yo... Papi janeaba, no invitó a nadie. El tipo de puta viene por mí. Estói muerto. Un tirón. Un tirón. Un tirón. Un tirón. El Tundra Tundra Está ahí en el lobby ¿En el lobby? ¿El chat en el lobby o vamos a empezar? En el lobby No lo veo En el lobby Este es el lobby Sí, pero está en el lobby A ver el culo de este churchi No me dejé de esperar No, pero tiene que entrar el coso El open file browser El open file browser No Bruto No, si tiene más bruto ¿Por qué no le da? ¿Por qué estoy jugando? Toma, puto Que nos están cagando Le spoté a CT34 Para que lo... Ahí está muriendo Esto es el 12 No Algo Ah, tengo un b Sir Tengo... Tengo cuatro tanques acá en un BK Uh, venía acá a Tyre del Hort Esto va a ser un hijo Ya pegó al panchudo, wey Ahí está, le tiré un sigo a la panther Ahí viene el nuevo Lowe, el viaje de la concha de su mano Me tengo que ir Porque viene el Lowe, viene el IS-6 Corre de ahí No subo, no subo Ah, no lo veo Nunca la va a ver en tu vida, manu Lo viste, no? Manu, viste eso que fue? No, no, no la vi Ojalá el Lowe te pegue una explosiva y te parta en dos Un Lowe, eso que yo agarró a Mel, wey Ahí viene el IS-6, sabe por la madre Ah, ahí está el Lowe, mira Casi, casi hago, carajo Mira que le hago Le vas a hacer Estoy novito de frenos Y el IS-6, pero yo a ver Y que va a hacer Que vas a hacer? Le voy a pegar una y después lo voy a buscar Ah, mira, el M-2 se te ayudó Se te viene el Tiger por el otro lado Yo de su madre Y Tiger He hablado User disconnected from her channel La concha de su madre En serio, hasta O en serio le voy a rebotar a... Ahí a la torreta le tiraste No sé en qué punto es la torreta, pero bueno Tiros mojoneros Uy, el Arring Si Si Que hijo de puta Si, si Esta partida la gano yo, man Bueno, ganale ¿Qué quieres apostar? Que la van a ganar Ahí te vas a ir al YouTube si la ganas Bueno Ve acá al frente Al replay No, mira la suerte que tiene el pajero este ¿Qué es eso que fue? La concha de su madre Ya vuelvo Ya vuelvo Hablame bien Yo estaba ganando Hablame bien Bueno, háblame bien Hablame bien Bueno, háblame bien Entendíteno Si no fuiste a hablar al coche Cuando vean el bus Te hicieron la pata anda Entendíteno No me rompa la pelota Habla bien Habla bien a la gente Anda, habla bien a la gente Ah Ja 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 Bueno, me lo está enganchado wud Y sí Da el 92 de vida al hijo de puta Uy, mira Jajaja Ay Dios mío, esto se va al YouTube Ay no Ya, pira